Camino por las calles que lo vieron crecer Su mirada inocente tiene un hombre a la vez No busca más riqueza, todo lo tiene en él Todo lo tiene en él Solitario ante el mundo y con mis manos también Polinesios que conoce y se suben al tren De verlo sonriendo, feliz de estar con él Feliz de estar con él Juancito es ese amigo del cual hay que aprender De ser feliz con tan poco y en la vida hacer el bien Sin mochilas pesadas, el mundo está a sus pies El mundo está a sus pies Una alma de pueblo, sueñendo con volar A cantar mil versos al que quiera escuchar Canta con el alma detrás de la soledad Detrás de la soledad Y tiene un gran tesoro que no sabe cuidar Humildad y respeto que hay que cultivar Juancito se le compra de vivir sin maldad De vivir sin maldad Aprendamos de Juancitos, Juancitos sociedad Que es más rico que muchos, que solo tienen que ostentar En cambio él se siente gozoso de solo estar Con sus amigos y jugar y matear y cantar No, 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 no Nananana, 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 nananana Nananana, 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 nananana Nananana, 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 nananana Nananana, 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 nananana Gracias por ver el video